Gracias a todos nuevamente por estar aquí en esta nueva entrega de Conversando con Eileen Kardec hoy desde Santiago de Chile me acompaña Patrick Vargas Patrick, ¿cómo te encuentras? Hola Eileen, muy bien, gracias por la invitación Homeópata y terapeuta integral Sí, y naturópata Naturópata, ¿qué significa eso? ¿Cuál es tu diario vivir? Bueno, nos desempeñamos en el área de la salud pero principalmente utilizando los recursos que la naturaleza nos brinda sean suplementos naturales, hierbas, infusiones hábitos que tienen que ver directamente con la interacción con la naturaleza Pero esto también trasciende un poquito más allá, ¿verdad? Haces hipnoterapia y te has dado cuenta de una realidad que la primera vez que yo leí sobre eso fue en el libro de Carlos Castañeda Sí, correcto, hacemos mucha referencia a Carlos Castañeda, Juan Matus porque ya desde ese tiempo se hablaba justamente de otras dimensiones y entidades que desde esas dimensiones influyen sobre nuestra cotidianidad y tal como tú dices, como naturópata inicialmente, en el trayecto comencé a incorporar unas nuevas técnicas siempre lo hago para complementar, para poder dar solución a los problemas de salud que es motivo de consulta de las personas Sin embargo, todo esto me llevó a buscar otras líneas, otras áreas u otras técnicas porque había situaciones que no cuadraban o sintomatologías que no respondían a casos de patologías cotidianas ¿Y qué fue lo que descubriste? Bueno, ahí me llegó la información de la hipnosis interdimensional y visión remota algo que cambia mucho el paradigma, algo que acepté de la noche a la mañana entonces comenzó la investigación, me capacité en el área y comencé a probarlo en terreno directamente Fue ahí cuando descubrimos, o se confirmó principalmente lo que ya Carlos Castañeda mencionaba el efecto que tiene del caos que están provocando estas entidades interdimensionales sobre el ser humano tanto a nivel físico, emocional, en sus conductas y en el caos que sucede en sus diferentes áreas económico, social, laboral, amoroso, etc. O sea, mucha gente le llaman parásitos astrales ¿los puedes describir qué son estos parásitos astrales? Estos parásitos astrales o entidades arcónticas tal como lo menciona la filosofía gnóstica la original, sí estas entidades viven o su terreno es la cuarta dimensión que es una capa sutil sobre la de nosotros ellos nos observan a nosotros no nosotros a ellos ellos se alimentan de nosotros ellos absorben nuestra energía de baja frecuencia ellos están constantemente generando caos obviamente para tener, qué sé yo depresión, angustia, enfermedades, sufrimiento, dolor ellos se alimentan de esta energía que generamos en base a esas emociones y estos pueden ser tanto larvas astrales parásitos, entidades directamente y esas entidades pueden variar en biológicas, tecnológicas, energéticas, híbridas, etc. No te escucho Eileen, se fue el audio ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo nos parasitan? Principalmente, primero tienen que, ya del hecho de que estemos en este plano terrestre y este es un tema bastante profundo y salen muchas líneas solamente desde esta área entonces en este holograma tierra, llamémoslo así estamos en su terreno y en este holograma ellos van a proyectar imágenes van a crear situaciones para que nosotros les generemos esa baja frecuencia si tienen que generarnos alguna enfermedad colocarnos en algún grupo familiar que se genere caos o nos genera algún tipo de alteración emocional accidentes, traumas todo eso está generado por estas entidades detrás aunque suene bien impactante todo esto y es lo que hemos confirmado cuando las personas llegan con ciertas patologías y los protocolos naturopáticos nos están dando resultados pasamos al plan B primero, en la transición utilizamos un montón muchas tecnologías en realidad que tenemos acá el oscilador de onda terapia Zapper trabajamos las emociones entre otras cuando todo eso ya nos está dando resultados pasamos al área de la visión remota y es ahí cuando aplicamos hacemos este trance esta hipnosis y vamos al origen cuando se fue manifestando en esta línea de vida ese caos en la persona ya puede ser en la infancia en su juventud ya en la adultez independiente de ello teníamos que saber encontrar el origen de aquellas situaciones donde se firmó un contrato o un pacto con esta entidad y de lo cual desconocemos y eso ocurre generalmente líneas de vidas atrás y en el trayecto nos colocan implantes dispositivos artefactos que van condicionando la conducta la salud o alterando básicamente la cotidianidad de la persona o sea que una persona puede nacer ya parasitada sí, correcto encontramos muchos casos de la persona ya viene parasitada ya la están vampirizando están absorbiendo su energía ya trae diversos implantes más aún si la persona tiene mayor conexión con su ánima con su fractal luz con su chispa divina o con su alma cuando están en el proceso de hipnosis ¿quién es el que se percata de estos parásitos astrales? ¿es la misma persona o eres tú, por ejemplo? mira, es bien fuerte manifestar de que todos somos víctimas sin embargo hay ataques que son muchos más directos e impactantes existen situaciones que son llegan a ser cotidianas pero son ataques como las famosas parálisis del sueño mucha persona que se despierta quiere gritar no puede se quiere mover no puede está limitada incluso hasta puede ver una sombra sobre ella que la aplasta en el pecho o una sombra dentro de la habitación y es generada por estas entidades para actualizar los implantes generar incluso abducciones y esos son ataques mucho más directos hay personas que que escuchan voces le hablan en su cabecita aparecen figuras dentro del clóset sus hijos en su casa pueden ver que si yo alguna sombra básicamente como dentro de la categoría de lo paranormal están estas entidades de atrás haciendo esta puesta en escena para generar el miedo si el caos suficiente y les demos la energía que ellos buscan hablaste de de unos implantes tecnológicos como o sea nos puedes explicar por favor si ellos son muy inteligentes y utilizan diversas tecnologías para controlarnos ya y existen implantes que varían desde unos que son rastreadores para saber dónde está tu ubicación y a qué grupo de entidades le pertenecen otros que son bloqueadores que justamente para que no conectes con tu parte divina con tu esencia de luz que ellos les causa mucho miedo eso entonces lo van a evitar hay otros que son de monitoreo para saber cuáles son tus tendencias tus gustos saben todo de ti para crear una estrategia y poder atacarte ¿cómo una persona se puede dar cuenta de que está parasitado? por ejemplo cuando me ha tocado caso hay personas que son por ejemplo tienen muy claro el concepto del autocuidado hacen deporte toman suplementos visitan al doctor o medicina natural entonces son muy aplicados con ellos mismos pero aún así están cansados están con mucha fatiga durante el día el cuerpo no les responde se duermen rápido no tienen apetito como que todos lo hacen por esfuerzo de por medio no hay un cuerpo que le acompañe en sus actividades cotidianas como también hay personas que sienten su habitación muy fría o un sector de la casa muy frío si tienen mascota las mascotas se quedan fijas con la mirada fija en algún rincón en algún lugar o el perro ladra que se yo algún arbusto en el jardín hay situaciones que salen de lo cotidiano que son muy sospechosas de que existe una intrusión de parte de estas entidades arcónticas y un ataque que no solamente puede hacer a la persona que consulta sino también al grupo familiar tienes los dibujos disponibles sí, correcto te voy a compartir algunas imágenes para que podamos dimensionar de qué trata ahí que dar la autorización bien vamos entonces mira y te fijas ese es un ojo ya este ojo apareció en grupos de personas que iniciaban en la meditación aquí quiero aclarar que la meditación entre otras técnicas son muy buenas y son de gran apoyo sin embargo dependiendo cómo a uno se le enseñe o por dónde se le lleva a practicar puede hacer conexión obviamente con estas entidades entonces están este grupo de personas que estaban meditando y al cerrar los ojos o al relajarse veían inmediatamente uno o varios ojos ellos lo describían como que aparecía entre las nubes y también personas que se iban a dormir al acostarse al cerrar sus ojos podían ver también este ojo reptil que su característica principal es esta pupila vertical que vemos en el centro y el borde vemos sus párpados una especie de escama y este estaba escondido detrás de unas nubes holográficas Patrick varias personas vieron lo mismo varias personas eso es lo lo que impacta y confirma mucho más el trabajo que estamos haciendo de hecho cuando he realizado algunas otras entrevistas hay personas que escriben de diversas partes del mundo y dicen oye yo lo he visto se me ha parecido me han dicho que corresponde porque estoy abriendo mi tercer ojo y no es así estamos en un terreno que le pertenece a estas entidades y ellos siempre van a estar acechándonos observándonos yo cogí el método ciclopea de fresia castro también chilena ella dice que es tan importante poner la atención cuando estemos abriendo la glándula pineal que la meditación abre esta glándula pero conectarnos con el octavo chakra que es nuestra luz nuestro yo soy correcto también estoy en contacto con fresia hice la ciclopea de la apertura de glándula pineal que fue parte del proceso del trayecto en esta industria del turismo espiritual para comenzar a conocerte a entender la existencia pero es parte del proceso entonces también tuve la experiencia de hacer la apertura de glándula pineal en su momento estamos hablando hace ya 30 años atrás te voy a mostrar otra imagen esa figura es una entidad energética básicamente una entidad parasitaria y lo que estaba generando en la persona que tenía mismo modo operandi es decir generaba parálisis del sueño pero también complicaciones de salud estaba generando por ejemplo conflictos en sus ovarios ovarios poliquísticos quistes miomas conflictos de parejas que era ya en su manifestación diaria había mucho conflicto mucha pelea con su pareja y esta entidad se estaba alimentando de esa energía de baja frecuencia da miedo ¿no? sí lo que pasa es que sin duda cuando uno desconoce esto impacta y lamentablemente estamos en su juego y ellos obviamente no se van a mostrar a buenas y primeras sin embargo lo hacen o llegan a ese recurso principalmente para que la energía sea de mayor miedo o de un temor lo que hace que su manjar de este alimento que vienen a buscar sea mucho más exquisito y se atreven hay personas que que también se arriesgan y dicen bien le voy a hacer frente y discute le levanta la voz y la entidad desaparece se va lo que hace la entidad básicamente ahí es decir ok me vio me observó voy a cambiar la estrategia voy a seguir quizás con el protocolo cotidiano para absorber su energía increíble después hablamos de métodos para sí totalmente mira en la ca esta imagen por ejemplo esta chica durmiendo también el parálisis del sueño ve un reptil lo dibuja de esa forma pupilas verticales su cuerpo de color verde y ella está en su cama paralizada esta entidad entra por ese cuadrado que está al costado que es una puerta es un portal su propia puerta esta entidad creaba un portal donde transitaba desde su dimensión o centro de operaciones para ingresar a la habitación obviamente el terror es gigantesco encontrarte con alguien verde arriba con estos ojos gigantes seguimos con la siguiente el de acá también es un reptil y lo que se destaca principalmente en este dibujo es uno de sus ojos que es tecnológicos ellos tienen la capacidad de agregar tecnologías en sus cuerpos para potenciar funciones en este caso su ojo era un arma y la mano también le llamó la atención a esta persona que lo dibujó porque tenía unas garras por qué razón principalmente la persona llegó a consulta porque tenía un dolor de espalda había ido a fisiatra quinesiólogo especialista por mucho tiempo no se le quitaba el dolor entonces hicimos la evaluación le indicamos hacer esta visión remota porque había muchos antecedentes al respecto y él en trance observa que tiene este reptil que lo cargaba en su espalda y que una de sus garras en la que tenía en una de sus costillas y que le estaba provocando el dolor entonces llegamos al protocolo donde retiramos aparte de los implantes esta garra e inmediatamente el dolor se fue increíble o sea ellos tienen la capacidad de estar en esta cuarta dimensión oscura y materializarse en esta 3D de nosotros tal cual tú lo has dicho ellos tienen la capacidad de materializarse de modificar la realidad que vemos para que ellos todo vaya en base a su proyecto que es alimentarse y replicar nuestro gen luz que ese punto es muy importante por la misma razón si nosotros conectamos con nuestra esencia con nuestro gen luz ellos corren peligro pueden ser eliminados por lo tanto desde la vida 1 que estamos acá van a evitar que conectemos y el gen luz tiene que ver con nuestra marca de fábrica ya tenemos un 2% de gen luz y un 98% de gen reptil ojo con ello este traje biológico estas entidades nos prestan este traje vida tras vida pero lo que somos nosotros en esencia es en nuestra realidad entonces cuando conectamos con esa luz con esa propia divinidad con esa llama interna espíritu alma ánima como le quieras llamar esto se comienza a crecer exponencialmente y eso le hace daño mira la figura que tenemos ahí perdón es como una mantis tal cual y se hacía pasar principalmente por una figura religiosa ¿ya? y principalmente a estas mantis le encantan las personas jóvenes entonces la persona que le descubrimos esta mantis tenía tendencia a suicida que era parte de lo que el impulso que le generaba a esta entidad aislamiento social depresión y apareció principalmente porque un familiar rezaba mucho por esta persona ¿ya? yo sé que es fuerte lo que estoy mencionando pero existen una cantidad de trampas en este holograma tierra y nos enseñan justamente una de ellas que siempre tenemos que buscar respuestas afuera hacemos peticiones metafísicas o extrafísicas justamente para tener algún tipo de respuesta casi milagrosa y lo que hacemos es ahí dar consentimiento entonces lo que está afuera en esta en esta tierra que manejan esta entidad ellos se manifiestan por ser de luz por maestro ascendido por figura religiosa por alguna figura arquetípica acorde a la creencia de turno que tenga la persona entonces uno tiende a caer en estas trampas como te mencionaba uno en el trayecto del autoconocimiento de entender la existencia va avanzando por escalones va adquiriendo conocimiento pero hay muchas verdades mezcladas con mentiras que son las estrategias de estas entidades ya que tiempo atrás siglos atrás por mucho tiempo les funcionaba muy bien las doctrinas religiosas las creencias y dogmas para someternos pero eso se actualizó sabía que no había grupos de personas que se iban a cuestionar la realidad iban a buscar respuestas desde otra visión ideología y ahí está entre la New Age que si bien da respuesta da cierta conformidad pero mucha gente queda deambulando y nos sigue buscando más allá quienes son los actores que están manejando este escenario muchas personas que están canalizando dicen que canalizan a San Germain que canalizan a Jesús esto pudiera ser parte de eso también altas probabilidades y lo hemos confirmado también en consulta somos pocas las personas que estamos realizando este tipo de intervención a nivel global y ha llegado personas justamente que al visitar algún chamán curandero gurú o persona conocida que supuestamente tiene contacto con entidades que se dio de la confederación San Germain como tú mencionas cuando estaca en trance la llevaba un momento que recibió algún tipo de terapia o participó en algún tipo de grupo o sexta New Age llamémosle así y la persona ve realmente lo que ocurría ahí ve al líder del grupo que está manejado por reptiles por grises por otras entidades que es lo que hace en muchas ocasiones el líder o el líder del grupo no sabe qué está siendo manipulado simplemente lo están utilizando para captar más almas y la persona se lleva un par de dispositivos más un par de grises reptiles insectoides metalianos a la casa y la persona claro en el momento se siente bien pero a medida que va pasando los días las semanas siempre hay un caos que se está generando de forma directa o indirecta en su entorno por haber participado en esos grupos increíble sigamos con las imágenes sí el hombre sombra acá en Chile se aparece mucho en las zonas de campo en las zonas rurales en las calles oscuras hay gente que incluso lo ve dentro de sus habitaciones y el objetivo es generar miedo para alimentarse mientras te está bajando en la frecuencia hay que entender cuando hacemos la regresión llevamos a la persona el evento justo cuando está frente a la entidad el terapeuta en este caso yo creo una línea de tiempo en paralelo y la controlo la línea de tiempo por lo tanto todo lo que yo haga dentro de esa línea de tiempo en base a lo que yo vaya orientando a la persona lo que vaya guiando puedo retroceder avanzar en esa línea de tiempo entonces la entidad la paralizamos y le preguntamos si es su aspecto real o simplemente una imagen holográfica y en la mayoría de los casos el mismo fondo es siempre es la entidad que se proyecta de esa forma porque como ya lo reconocen esta forma genera mucho miedo en diversas partes del mundo prefiere tomar esta estructura y mostrarse de tal manera para generar ese miedo ese temor o sea Patrick según entiendo entonces nosotros somos literalmente víctimas de esta vida somos víctimas hasta que tomamos conciencia tenemos esa capacidad pero estas entidades no creen que tomemos conciencia tenemos una salida tenemos una ventana tenemos por dónde salir de este juego el tema es que al ingresar nos engañaron y tenemos que saber jugar el juego hasta el final hasta que descarnemos y en el trayecto la idea es tener la oportunidad o buscar la forma de entender cuáles son las instrucciones de este juego y hoy día con lo que estamos viendo con esta técnica estamos entregando una pieza importante el rompecabezas para comprender quiénes están detrás quiénes están generando el caos quiénes quieren que nos evolucionemos o conectemos con nuestra chispa divina vamos a seguir con las imágenes mira ese es un dragón directamente se caracteriza por las alas ese es un dragón esta persona tenía mucha más expertise en el tema de las artes plásticas entonces lo hizo en acuarela este dragón juvenil lo primero que estaba haciendo era bajar la frecuencia de la persona alimentarse a través de las pesadillas al ser juvenil también quiero mencionar que no es jerarquía no es una entidad poderosa no tiene soldados a su haber simplemente les quería desarrollarse madurar alimentándose hasta llegar a ser algún jefe y posicionarse en una escala mucho más arriba o sea que hay jerarquía dentro de ellos correcto una más poderosa que otra nosotros somos si despertamos podemos ser más poderosos que ellos ellos nos temen a nosotros por eso nos intervienen constantemente porque si nos damos cuenta de esta información que estamos entregando y la comprobamos al hacer conexión con nuestro corazón con nuestro sentir porque de ahí se expande nuestra luz ellos no se pueden acercar no nos pueden implantar no nos pueden acechar por la misma razón nos bajan la vibración de mil formas con muchas estrategias y es el objetivo de ellos que el humano no conecte con su luz que se olvide en cada reencarnación de su vida anterior que lo estamos sometiendo nos colocan las trampas de la reencarnación del túnel donde nos hacen firmar nuevamente el contrato para que volvamos hay que entender que estamos acá por consentimiento propio aunque suene impactante hay personas que dicen pero como yo voy a querer que me pongan dispositivo como yo voy a querer que me generen abducciones o me implanten claro pero desconocemos que línea de vida atrás quizás fuimos brujos fuimos que si yo nos portamos de una manera no adecuada generamos peticiones fuimos muy religiosos quizás por X razón generamos algún tipo de petición rogamos hay muchas formas obviamente que estas entidades tienen para que nosotros les demos el consentimiento e ingresen a acecharnos ingresen a implantarnos estamos viendo aquí mira a propósito de implantes aquí la persona dibuja bueno su cuerpo y él la persona estando en trance ve ese dispositivo que está en la zona en la zona sexual que es una de las energías más exquisitas para estas entidades tiene que ver con la reproducción principalmente y este dispositivo él lo vea como dispositivo metálico interactuaba con su glándula tiroides y estaba generando imágenes equívocas en su mente por lo tanto él filtraba solamente o dejaba pasar situaciones negativas el objetivo también es lo mismo bajar su frecuencia discusiones en la casa todo pesimista que nada le resultaba justamente porque tenía ese foco solamente dejaba entrar situaciones negativas la bruma que se ve alrededor es su campo energético que estaba muy oscuro se tenía un movimiento demasiado ralentizado y eso a causa justamente de estos implantes tiene incluso un cable en uno de sus brazos que sube pasa por su cuello y a su cerebro eso es lo que manifestaba esta persona cuando vio en trance lo que tenía en su cuerpo las personas que son muy sexuales que necesitan ya sea masturbarse pornografía tener todos los días una pareja diferente puede ser que sea eso que estén parasitadas existen diversos tipos de adicciones y esa es una idea y nos hemos encontrado también casos tan tan complejos donde la persona llega a consulta directamente por este tipo de intervención es decir quiere la visión remota porque cuando tenía estaba en acto sexual con su pareja vio que los ojos de su pareja eran verticales o no era el rostro de él o ve un tercer una tercera figura sombra ahí junto a ello o sea también se alimentan de la energía sexual como dices ¿no? sí de hecho la energía que se genera en el acto sexual es mucho más intensa y ellos siempre intentan replicar nuestro gen y luz como mencionaba por lo tanto la energía sexual da mucha información para estos genetistas que se encuentran en el astral ok próxima imagen bien esa es una entidad energética y acompañaba este fue un caso de unos niños y los niños lo veían en su habitación y se hacía presente de día de noche el objetivo era modificar su realidad en el entorno del niño o de estos niños para generar bullying rabia ansiedad frustración muchos incluso describen que esta entidad le acompañaba a la escuela al colegio y lo veían en el rincón de la sala o detrás de su asiento a ese nivel mira en este otro ahí arriba podemos ver un reptil científico hay ocasiones que usan estas batas para identificarse y este científico creó una hibridación que tenemos este dibujo más largo brazos largo arriba dice por 55 creo 55 de estas humanoides y más abajo estaban las larvas que trabajaban bajando la frecuencia de la persona entonces también existen estos grupos de entidades de diversas características genéticas o razas que llegan a acuerdo para acechar a una persona las personas que están con parásitos biológicos normales o sea niños que hay que desparasitarlos y todo tiene algo que ver hay una relación entre esto este mundo astral y los parásitos literalmente tiene directa relación tiene directa relación cuando existe una parásitosis interna sí o sí existe una parásitosis externa ya de hecho desde el plano físico estos parásitos permiten que estas entidades del astral puedan ingresar me he encontrado como naturópata con jóvenes y niños que están muy parasitados pero curiosamente ellos presentan un cuadro autista o son esquizofrénicos o tienen problemas mentales hay que entender que ellos también otra característica en común que tienen muchos metales pesados en su organismo mientras más metales pesados tengas más generas una incubación de parásitos una parasitosis interna pero a la vez hace también de que estas entidades estén acechándolo entonces muchos también de ellos describen veo figuras me hablan en la cabeza me dicen que hagas esto me ordenan que hagas esto otro me tocan por las noches tienen un contacto más directo con estas entidades tienes más imágenes sí correcto la siguiente mira las disciplinas New Age no hablan a lo más del doble cuántico y el yo superior es bastante conocido ese término sin embargo literalmente tenemos un aspecto luz nosotros somos luz de esencia y cuando ingresamos nos separan de nuestro aspecto luz y ese aspecto luz es atrapado por estas entidades de esa forma ellos sí se pueden acercar a nosotros y nos pueden acechar entonces en la investigación cuando llega una persona a consulta si bien hay un motivo o una razón específica temas de salud generalmente pero el fondo de la investigación es saber dónde está el aspecto luz de la persona quién lo tiene dónde está liberarlo y que fusione con su parte física eso inmediatamente incrementa su frecuencia permite que conecte más con el amor con su esencia y ahí comienza la verdadera responsabilidad del ser humano en mantener esta fusión para que cuando salga del holograma salga empoderado y tome una decisión consciente y no caiga nuevamente en el engaño de estas entidades esto parece la película Matrix ¿no? correcto ahí está atrapado justamente el aspecto y salen muchas imágenes como lo de Matrix hay personas que ni siquiera han visto la película Matrix pero describen situaciones similares ¿cuántos pacientes tú has visto a través de tus años de experiencia? por lo menos ya más de 1500 1500 personas aproximadamente ¿la mayoría están parasitadas y logran percarse de esta otra realidad? sí mira de hecho hacemos lo ideal es que la persona entre en trance para que vea lo que hay al otro lado sin ninguna inducción a que tienes que ver esto es así no la persona yo básicamente la dejo en un lugar en el astral obviamente con protocolos de protección y le digo entregame la información y la información desde el astral se recibe a través del sentir no a través de los cinco sentidos que es lo que usamos acá en la 3D entonces hay una previa capacitación para que la persona se abra para poder recepcionar a través del sentir y muchos describen oye siento la información como que me llega en el abdomen en el pecho en el centro cardíaco como que la sensación la decodifica y aparece la imagen que está recibiendo a través del sentir entonces cuando la persona ya comienza a fluir recibe todas estas imágenes a través del sentir y la idea es que la persona vea ella misma los implantes que tiene los portales que están en casa los dispositivos quizás que le pusieron a sus mascotas cómo está interferida la casa sin que nadie le imponga o le diga esto es lo que tienes que ver o creer y eso le impacta a las personas bueno después se pone más lindo el trayecto de la investigación cuando ya retiramos todos los implantes y también observe y ve cuando estos salen de su casa de su cuerpo y perciben su cuerpo como nunca o por mucho tiempo no estaban persiguiéndolo tú puedes hacer terapia virtual sí correcto de hecho tenemos personas en todas partes del mundo estamos ayudando muchas personas aquí nos ayudamos todos porque se elevamos la frecuencia de la humanidad entendiendo si bien que las líneas de vida son individuales el proceso es individual pero por frecuencia comenzamos a expandir esta lube hacia nuestro entorno personas que consultan hacen la liberación en su casa y el entorno del familiar también comienza a acoplarse cambia la conducta la dinámica incluso hasta puede llegar de forma directa a pedir consulta para su liberación una persona que está parasitada puede contagiar a otra que tal vez no lo esté o mira dependiendo si la persona tiene su aspecto luz libre está liberado su aspecto luz la entidad la va a pensar diez veces antes de acercarse o intentar tomar esa energía ajena si no está con su mano luz la persona es parte de la mayoría de la humanidad les es más fácil llegar y saltar a la otra persona incluso lo pueden hacer los seres descarnados que también encontramos con ellos curiosamente son los que menos daños hacen entre comillas en comparación a estas entidades que son estratégicamente preparados para poder acecharnos entonces existe ¿cómo? ¿quién crees que creó esas entidades? bueno por ejemplo en los primeros textos filosóficos te mencionaba en la filosofía gnóstica ellos mencionaban al demiurgo que el demiurgo es el falso creador el demiurgo es el dios de este plano el demiurgo tiene estos secuaces que trabajan para él pero se hace pasar por este dios benevolente por este dios que todos adoramos o el que nos enseñan entonces esa es la trampa o parte de la trampa sin duda es fuerte comenzar a aceptar esta información no es algo que yo ingresé de forma directa quiero romper el paradigma soy oposicionista rebelde en lo que el sistema impone no para nada yo trabajo en un área más científica desde la visión naturopática pero sin embargo las evidencias frente al trabajo en terreno al quitar estos implantes al identificar estas entidades y que la persona mejore su salud de verdad confirma el acecho que tenemos de parte de estas entidades y no es porque yo lo diga también están como te mencionaba en estos antiguos textos en los libros de Nock Juan Matus lo mencionaba Salvador Freicedo la gran humana el libro que él era un jesuita tal cual Salvador Freicedo tal cual y lo mencionaba de forma directa somos alimentos de estas entidades ¿qué estamos viendo aquí? esta persona tenía pesadillas recurrentes y cada vez que que soñaba con esto se despertaba con una culpa con baja autoestima con miedo con angustia entonces en trance la llevamos al evento al sueño y una vez que nos confirma que está dentro de esa pesadilla le digo que observe desde afuera que me diga lo que le llama la atención entonces ya se ve desde afuera cruzando este puente que siempre figuraba y ve que la acompaña un reptil que está detrás de ella y el reptil es el que estaba generando esta imagen holográfica con personas que se están tirando de un acantilado que están sufriendo que están gritando para que ella generara esta baja energía esta angustia para alimentarse y ella logró salir de este reptil si esa parte del protocolo es eliminar a la entidad que la estás echando si tienes jefe o jerarquía sobre él también son todas desparticularizadas son sacadas de esa línea de tiempo no la molestan más de hecho ya dejan de existir eso no quiere decir que no estemos expuestos a otra por eso menciono que aquí comienza la verdadera responsabilidad al ser humano a hacerse consciente si conectas con tu luz incrementas tu frecuencia de vibración le hace difícil el trabajo a estas entidades esa es una jerarquía esa es una jerarquía a los piratas del caribe sí, sí, sí a David Jones me dicen unos que se parecen bueno hay mucho primado negativo en las películas para tratar de ridiculizar y bajarle el perfil a algo que está desde el astral este tipo de jerarquía que son muy poderosas se le denomina Cthulhu y este Cthulhu se caracteriza por sus tentáculos principalmente y tiene soldados tiene el control de muchas entidades y lo que hace principalmente es intentar replicar el gen luz a través de sus científicos que él maneja y alimentarse principalmente de varias muchas personas tiene esa capacidad o sea que es como si ellos no tuvieran envidia porque no tienen el gen luz y lo que están buscando es tener esa luz divina del dios original correcto ellos a ser muy densos de baja vibración o baja frecuencia no pueden salir de la cuarta dimensión y ellos lo que para lo que están hechos básicamente es conquistar acechar atormentar eliminar destruir pero no pueden hacerlo solamente en la cuarta dimensión entonces quieren seguir ascendiendo en diversas dimensiones y para ello para pasar una dimensión de alta frecuencia necesitan aumentar su frecuencia de vibración pero no lo pueden hacer por su genética por eso intentan replicar el gen luz para ellos acoplarlo a su genética y seguir acechando conquistando hacia dimensiones más superiores estar en lo positivo correcto no es para eso sino es para tener más poder todavía en otras dimensiones así es tal cual ellos no tienen sistema límbico ojo con ellos por lo tanto no sienten les es más fácil acecharnos atormentarnos si nos quieren descarnar lo pueden hacer sin mayores complicaciones ok la próxima ahí está mira ese es un gris característico pequeño hay diversos grises y lo que sucede aquí le está paralizado no es que esté saludando y la persona lo dibuja de esa forma a los costados hay una especie de panales de colmenas en cada una de esas colmenas tiene atrapados aspectos luz de muchas personas y a él lo tienen custodiando él tiene un jefe sobre él ahí estamos en su centro de operaciones o sea esas son personas atrapadas el aspecto luz de las personas el aspecto luz de los humanos que estamos acá en este holograma tierra o sea tú puedes tener tu parte luz separada de tu cuerpo total y completamente correcto que es muy común y eso es lo que tenemos que saber rescatar y fusionar ok próxima también acá es un reptil y como mencionaba los ojos verticales y este generaba parálisis del sueño y es el rostro que veía principalmente esta persona sobre ella donde sentía esta opresión en el pecho a veces que le comprimían el cuello su garganta y esta apareció principalmente por invocación la persona estaba con una con una situación compleja en su vida básicamente entonces en esa petición de intentar buscar una ayuda metafísica oro rezó y esta entidad ingresó a acecharla mira ahí tenemos un dispositivo que está instalado en la habitación de la persona que extrae o es un extractor de energía mientras ella duerme se alimenta de su energía aquí es muy común que la persona al siguiente día despierte muy cansada por muchas horas que haya dormido pero no sea recuperado y eso es común lo has visto mucho es muy común pueden tener desde un par de dispositivos en la habitación le encantan los espejos por ejemplo en los espejos le encantan utiliza mucho las pantallas hoy en día pero pueden tener un par de dispositivos a tener 20, 50 en tu casa o unos gigantes sobre tu casa mira así como te mencionaba utilizan elementos de uso cotidiano en casa y ese sofá que se ve en el fondo la persona cada vez que se sentaba tenía un apego por ese sofá me contaba su señora pero claro el apego es justamente porque era un succionador de energía le extraía esa energía en un sofá modificado con tecnología de parte de estas entidades desde el astral para absorberle su energía vital y abajo él tiene unos dispositivos instalados en sus ojos en sus sienes esos implantes también le generaban pesimismo mal humor enfermedades tenía un implante en la zona del páncreas y una prostatitis generada también por un implante en las manos también se observa otros elementos esta persona trabaja colocando herraduras a los caballos entonces claro lleva mucho tiempo con dolores en sus manos y no solamente era por la hiperactividad sino porque estos dispositivos estaban instalados ahí generándole ese dolor y por ende como resultado la energía que la entidad de turno necesitaba Patrick ¿a ti te han atacado por estar tratando de liberar a las personas de estos seres? mira sí lo bueno es que en el trayecto nos hemos ido capacitando reforzando incrementando frecuencia y luz y en el protocolo cuando las personas vean las sesiones que tenemos publicadas en YouTube se van a dar cuenta que nos acompañan seres luz y eso es muy lindo los seres luz entran por consentimiento todo esto tiene protocolo de verificación también y los seres luz que nos acompañan más aún los propios que trabajan en cada sesión nos protegen nos ayudan nos guían nos orientan en el proceso los ataques hoy en día han sido muy pocos dos al año quizás pero antes si hago memoria por supuesto tuve parálisis del sueño una muy fuerte que tuve a los 15 años tuve avistamientos de naves voladoras pero eso fue muchos años atrás hoy día ya analizando todos esos eventos entendí el porqué y hoy obviamente estamos bastante protegidos con estas entidades si curiosamente en algunas otras entrevistas nos han saboteado el audio se ha cortado la luz tanto la persona que me está entrevistando o acá en mi despacho ha sido bastante curioso las formas que tienen de limitar la entrega de esta información sensible y tan importante creo que las personas que están viendo esta entrevista están felices de lo que acabas de decir de que como que no estamos solos frente a todo este ejército de entes sino que si tenemos ángeles de la guarda se pueden decir o seres de luz seres de luz lo más apropiado si las figuras arquetípicas como te mencionaba son estrategias de estas entidades para poder hacerlo más fácil para que ellos entren a acecharnos pero los seres de luz están ahí en las sesiones también cuando finalizamos y liberamos al ser luz de la persona el humano luz o aspecto luz le entrega un mensaje a su aspecto físico le habla con él la persona incluso le puede preguntar si tiene alguna pregunta existencial alguna pregunta algo puntual que quiera saber lo manifiesta y su propio ser luz le da la respuesta vamos a la próxima esas son por lo menos las que hoy día te muestro porque sale mucho tema de esto entonces podríamos hablar de la estrategia de los tipos de implantes muchas cosas vamos a hacer una segunda entrevista pero para que las personas puedan entender que este tipo de trabajo no se puede hacer solo no se puede hacer solo no hay un riesgo mira si bien incluso la propia hipnosis expone a la persona a las otras dimensiones entonces el terapeuta desconoce esta información claro puede reprogramar la mente de la persona en base al protocolo terapéutico que está aplicando pero la persona queda expuesta le facilita la entrada o facilita de que la entidad pueda actualizar los implantes que ya tienen esa persona o también pueden entrar otras entidades entonces la idea es que la persona no lo haga solo de hecho existen técnicas por ejemplo que uno puede aplicar de forma individual pero a lo más va a llegar al plano etérico a nuestro campo sutil más próximo pero no va a llegar a un plano astral a eliminar las entidades 100% menos los contratos que se firmaron en línea de vidas atrás porque los desconocemos le hice una entrevista a Diego Leberone se tocó también el tema de los parásitos y él recomienda levantarse por la mañana y comer masticar un clavito sí cucharadas de aceite de coco lo recomiendas sí totalmente con eso le complicamos mucho más el intento de acercarse a estas entidades o porque sus dispositivos funcionen de forma correcta le disminuimos su capacidad básicamente el aceite de coco el jugo de zanahoria el clavo de olor maravilloso tenemos un montón de elementos que nos apoyan en ese proceso para desparasitarnos internamente existen unos fármacos incluso que se pueden conseguir vamos al doctor que le decimos que nos dé una receta por el fármaco en particular para desparasitar y luego lo complementamos con todos estos elementos que manifestó Diego yo también promociono o comento en las entrevistas que son cotidianos se puede hacer ¿Dónde las personas te pueden conseguir? sé que pusiste tu teléfono ahí pero para que los que te quieran contactar y en youtube también tu canal como se llama para que los que están interesados dejo a todas las personas invitadas no solamente que puedan constatar revisar las sesiones que tenemos publicadas que son cientos todos los casos son diferentes para que también comprendan la dinámica como trabajan los seres luz con nosotros que es lo que implica y todo lo que se limpia en una sesión la persona la mascota la casa el auto el trabajo se liberan los caminos pero siempre con la cuota de responsabilidad de la persona para que se mantenga esa luz en ella en él que es nuestra responsabilidad de base en youtube patrick vargas hipnosis en instagram bioser salud integral cualquier consulta nosotros estamos aquí dispuestos a poder ayudar a orientar y si dejan sus preguntas en nuestras redes sociales también con gusto se las respondemos claro que si yo voy a poner el teléfono de patrick ahí para las personas que están interesadas en contactarlo patrick ha sido fascinante conversar contigo espero que se repita pronto porque obviamente hay mucho mucho tela que cortar con este tema traeremos más imágenes efectivamente te lo agradezco muchísimo tu tiempo y agradezco a todo el mundo que haya estado por acá y regresa pronto por favor si con gusto muchas gracias un abrazo para ti y para todos hasta la próxima chau chau chau